Bueno, estamos aquí en el canal de José Julián Marchena, en el campeonato futbolín. Vamos con el cuarto partido. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol de Colombia. Está jugando Colombia-Chile. Van 3 a 1. ¡Qué golazo! ¡Gol de Colombia! Difícil, vale. Difícil, difícil. Difícil, difícil. ¡Qué difícil! ¡Ay, no vale! No vale, no vale, no vale. Me gola, no vale. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Cuatro a dos! ¡Cuatro a tres! ¡No, cuatro a dos! ¡Mira, se entramos! ¡Eso es como que borran la sangre! ¡Cinco a dos! ¡Uf! ¡Muy fieste, madre! ¡Yo no puedo! ¡No, no! ¿Qué quiere? ¿Quiere que te lo cambie otra vez? ¿O cómo lo que? ¡Cámenlo otra vez! ¡Ah, bueno! ¡Ah! ¡Sí! ¡Mami, no puedo jugar! ¡No puedo jugar! ¡Muy fieste! ¡A ver, yo te lo voy a cambiar! ¡Ah! ¡Qué golazo, madre! ¡Muy fieste! ¡Muy fieste, madre! 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 ¡Ah! ¡Muy fieste, madre! ¡Muy fieste, madre! ¡Voy! ¡Seis a ocho! ¿Cuánto va a sacar así? ¡Ese afuera! ¡Dame, que me toca a mí! ¡Ese fue eso! ¡Ese es fuera! ¡A ver si yo puedo hacer lo mismo! ¡Ah! Saca, saca, saca Saca el chirena, saca el chirena Saca el chirena, saca el chirena ¿Pero por qué es el mío? ¿Es el mío? Saca, saca el chirena, saca ¿Para qué? Saca pa Pero si está ahí, ¿por qué? Saca, 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 saca Saca el chirena, saca el chirena ¡Guacú! ¡Guacú! ¡Vengan aquí, atacando! ¡Ata bien! ¡Ahora! Hubo mucha controversia en este partido, señores ¡Guau! ¡Siete! ¡Siete a ocho! ¡Siete a ocho! ¡Está muy reñido! ¡Guau! ¡Qué reñido, reñido! ¡Si lo maten! ¡Y en verdad! ¡Se ve en la trampa! ¡Ay! ¡Se ve en la trampa! ¡Gracias!